Digo ahí, no lo mata, no lo mata ahí, no lo mata, no lo mata el sedán, digo ahí, no lo mata. La cultura no le permite hacer el que te apetite, Digo ahí, no lo mata, no lo mata, no lo mata, no lo mata, no lo mata el sedán, digo ahí, no lo mata. Mi compadre, no lo mata, no lo mata, no lo mata el sedán, digo ahí, no lo mata. Mi compadre, no confiado, se ha metido en un corral, no lo mata. Yo le dije, compadrito, toro mata, compadrito, y toro mata, digo ahí, toro mata. No lo mata, no lo mata, no lo mata el sedán, digo ahí, toro mata. No lo mata, no lo mata, no lo mata el sedán, digo ahí, toro mata. Mata, no lo 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 mata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!